Hola seres, bienvenidos En esta ocasión os voy a hablar de algo por encima porque estos cuatro días de este fin de semana de diciembre de 2023 del día 7, 8 y 9 y 10 es el salón del manga de aquí debajo yo he tenido la mala suerte de que quería ir el sábado para pasar el día en realidad no había ya entradas, estaba la cosa fastidia y solo me quedaba para el jueves, así que fui el jueves y eché un ojo está como todos los salones, hay que decir que han cambiado ubicación si estáis acostumbrados a venir al resto de manga de Barcelona ya no está en las filas de Plaza España dijéramos, ahora está más cerca de Hospitalet vuelve a Hospitalet, a sus orígenes pero no en el Hospitalet, que sería la Farga, ese sería el origen se van a la zona de la Gran Brilla de las ferias nuevas que han hecho que éramos donde están, supongo que los salones son muchísimo más amplios y es más fácil aparcar y esas cosas y bueno, solo quería mencionar pues que está esto y que hay una un poquito de queja por mi parte porque hace mucho hincapié en el Merchandaisings y en el juego y en el Holgorio que no me parece mal, eh, no quiero estar criticando pero para mí, el salón del manga tendría que haber más manga más cosas que podías encontrar en cualquier tienda más originalidades, ¿no? más cosas más que solo se puedan encontrar en un salón entre comillas aunque luego salga en la tienda pero que salgan como exclusivas de corte de terror hay muy poco es todo muy kawai no me parece mal, pero puede haber un poquito de todo sí que buscas, encuentras algo de terror pero tienes que buscar y siempre están las más grandes no hay casi mención a las pequeñas editoriales hay, pero muy poquita y lo que son fanzines y eso como siempre están, no están renegados pero hay poquito fanzines porque me ha parecido ver lo que sí, las exposiciones lo que es, donde está el auditorio y eso es es una pasada lo grande que es y lo que está, estas ferias son chulísimas son muy amplias la zona de del merchandaje es un salón un salón enorme que parece un aeropuerto de lo largo que es es brutal y lo que hay ahí es te vuelves loco de figuras de ropa de todo tipo de merchandising o sea te puedes vestir de cuero como de salir con un kimono japonés puedes hacer judo puedes hacer baloncesto puedes hacer kundo jugar a la switch bueno la verdad es que es un salón enorme que te lo puedes pasar pipa y sobre todo para los críos pero yo reivindico que me gustaría en un sitio así que hubiera más hincapié en la lectura y en este caso el manga bueno es lo que hay es mi rollo ya que está pues me no me lo pillé en el salón pero fui a la tienda porque yo soy así voy al salón me doy una vuelta pero luego voy a la tienda y me pillo dos volúmenes de Kassahiro Kassahiro que son los dos o sea esto es completo pero de los dos Kazuoko e Gosei Kojima que son los autores de Asha el asesino el ejecutor perdón Asha el ejecutor luego Solitario su cachorro bueno todo ese tipo de samuráis clásicos que que están ellos que estaban ellos en en auge este este tono de samuráis es que me encanta me encantan estos autores y yo poco a poco poco a poco voy cogiéndomelo todo me falta el asesino me falta que también son así de dos tres hay varias colecciones así el joven samurái hay varias que son para mí son una delicia y es una debilidad y siempre que de esto pues me los pillo y bueno tengo uno que que os lo muestro pero realmente son creo que regatos así de señor y maestro saco tezuka con toques un poquito más subiditos de tono es más terror es un tezuka más serio siempre ha sido serio siempre es serio es un gran profesional tengo que decir que no me gusta mucho el formato este es estrecho y como que no le acaba de quedar bien este tipo de lectura me gusta más así cuadraditos y esto pero bueno no si no lo podemos encontrar en otro formato este estaba saldadito y estaba bastante bien pues ha venido con los otros dos y y lo voy a disfrutar y lo voy a pasar bien así que os meto un poquito de manga así y espero que os mole chavales y ser felices con todo lo que os propongáis hasta el próximo